Hoy mis chiquillos gozaron a su padre, o sea yo, paseando en bicicleta, una bella tarde, fresca y espléndida tarde. Vamos a disfrutar el video. Todo lo que da, ya vamos a llegar. Está muy chiquita, mi guapa. ¿Cómo? Está muy chiquita. ¿De qué o qué? Dale. Se me va aquí. Se vente. Sí. Milagro, la Lupe anda afuera. Vamos a ver, alcanzarla. 350 pons. Así le da recia, chucha. ¿Eh? ¿A dónde? ¿Está blandita tu bicicleta acá? ¿Se siente livianita? Ahí viene un carro. Carro. Te vas a caer, guau guau guau. Chucha. Ya, te vas a caer. Ya, porque me tomas el dedo. Ya. Ya.